Macarena Macarena se bronceaba con aceite de coco reposando en la arena Frente al mar perturbaba mi mente pues ciertamente adoptaba una pose, algo especial Se deslizaba suave, serena como un ave, su camisa floreada la vestía de hada Miraba de reojo escondiendo sus ojos en anteojos oscuros con cristales muy duros Frente al mar, frente al mar, por Macarena me palpitaban las venas Frente al mar, frente al mar, por Macarena me palpitaban las venas frente al mar Macarena tomaba café con sacarinas conglomerando gente en el bar De la esquina despertaba inquietudes en menores y adultos pues reinaba en su cuerpo el exceso de bultos Se despistaba mi mente, mis ideas se mezclaban, reaccionaba torpemente cuando ella me miraba Paré bien las antenas, olvidé viejas penas cuando vi a Macarena revolcarse en la arena Frente al mar, frente al mar, por Macarena me palpitaban las venas frente al mar Frente al mar, frente al mar, por Macarena me palpitaban las venas frente al mar Frente al mar, frente al mar, por Macarena me palpitaban las venas Frente al mar, frente al mar, por Macarena me palpitaban las venas Frente al mar